Este viernes 21 de septiembre Cariamanga abrió el telón de las festividades por aniversario 149 de restauración a cabecera cantonal de Calvas. El pregón de fiestas que inició a las 17 horas contó con la participación de las diferentes instituciones del cantón. En esta ocasión el recorrido contemplaba las calles Jerónimo Carrión, Padre Esteban, Eloy Alfaro, Bolívar y su finalización en los bajos de la municipalidad en la calle Sucre. En donde los más aplaudidos fueron los niños y jóvenes del Instituto de Educación Especial Helen Keller. Luego del paso de los establecimientos las autoridades tomaban sus respectivos lugares para poder expectar lo que sería la segunda parte de esta programación. La primera en pronunciarse fue María Fernanda Montero, reina de Calvas, periodo 2011-2012. En su elocución la actual soberana saludó a la libérrima tierra de la Huaca. Posteriormente el alcalde Alex Padilla fue el encargado de dar por iniciadas las festividades octubrinas, invitando a la colectividad en general para ser parte de las diferentes programaciones preparadas. Algunos artistas locales también quisieron rendir homenaje a Cariamanga y con sus intervenciones entretenían a los asistentes al evento. Para cerrar con broche de oro esta primera noche de fiestas la orquesta Caoba deleitó con su música. Con imágenes de Milton Cunha informó Jimmy Ayora, Cariamanga TV.